Compañeras y compañeros, a poco más de un año de una crisis sanitaria que no cesa, nuestro país da cuenta de incontables familias desamparadas y de las condiciones extremas que enfrentó el personal de salud. Pese a esta situación, observamos que las prioridades del titular del Poder Ejecutivo se han centrado en saber qué dicen las encuestas y los medios de su figura, en cuidar su popularidad y peor aún, de meter las manos en los comicios violentando nuestros principios democráticos. La situación que se niega a ver es que hoy México, pese a tener la undécima población más grande del mundo, es el cuarto país con más muertes por COVID-19 reportadas en todo el planeta. Desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hemos señalado la mala gestión de su gobierno frente a la pandemia por COVID-19, que ha dado como resultado a más de 220 mil familias mexicanas enlutadas por la pérdida de sus seres queridos por esta terrible enfermedad. No menos grave, el gobierno mexicano ha dejado sólo al personal de salud. La improvisación, el desconocimiento y el desorden administrativo en la respuesta inicial a la epidemia puso en primera línea a mujeres y hombres sin insumos, equipo de protección, medicamentos e instrumentos médicos, donde la compra de estos inició 24 días después del primer caso registrado del país. La Secretaría de Salud ha reportado hasta el momento 236 mil casos de contagio en el personal del sector salud, de las cuales lamentablemente fallecieron 3 mil 885 personas, afectando principalmente al sector médico y de enfermería, con tres de cada cuatro casos. Pero también entre trabajadores de la salud, dentistas y laboratoristas. El plan de contingencia sanitaria debió considerar como una prioridad absoluta su protección. Sin embargo, el plan de vacunación del personal de salud ha estado marcado por la incertidumbre y la falta de una política coherente que garantice la atención de quienes laboran en los sectores público y privado. Por estas razones, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano proponemos esta iniciativa para que en los planes de vacunación se priorice a todo el personal de salud público y privado de una enfermedad declarada como emergencia sanitaria por causa mayor sea vacunado sin distinción alguna. Proponemos de manera urgente que sea catalogada la enfermedad de COVID-19 como riesgo de trabajo para que puedan ser indemnizados en caso de incapacidad o fallecimiento. El personal de salud que en el desarrollo de sus labores se vea afectado. Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la revalorización de nuestro personal médico debe ser una prioridad, sobre todo para el Poder Ejecutivo, que el día de hoy sigue enfocado en meter sus manos en el proceso electoral. Hoy México necesita un jefe de Estado que entienda la urgencia de mejorar las condiciones de quienes entregan su vida por la salud, de todas y todos, y quienes han sido el primer frente en esta pandemia, no un coordinador de campaña preocupado por las encuestas. Las y los trabajadores de salud han laborado más horas que nunca en condiciones más estresantes de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar, a menudo haciendo extraordinarios sacrificios personales al arriesgar su propia seguridad para ayudar a los pacientes que lo necesitan. Gracias a su sacrificio, les debemos el funcionamiento sostenido de nuestros hospitales y de la recuperación de miles de personas de esta terrible enfermedad. Es cuanto, presidente.